¡Hola a todos! Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Hoy les traigo una receta por la que siempre, siempre me preguntan cómo prepararlo después de probarlo. Es una salsa muy común en Corea, se llama samjang. Samjang es una salsa casera sazonada con pasta de soya y de chile y otros ingredientes. Al comer carne, siempre la acompañamos con esta salsa y en cualquier momento que se nos antoja. Es muy rica en proteína vegetal. Es una salsa ideal para los veganos o vegetarianos. Bueno, si les gusta este video, darle like, click y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo. Ay, dar click, por favor. Bueno, empezamos. Para el samjang, la pasta de soya y de chile son ingredientes indispensables. Mezclamos todos los ingredientes. Tres cucharadas de cebolleta picada, una cucharada de chile en polvo. Tres cucharadas de cebolleta picada, una cucharada de ajo picado, dos cucharadas de aceite de ajo molí y dos cucharadas de ajo molí tostado. Mi tip, aquí es moler el ajo molí tostado para resaltar el sabor más rico y sea mejor tierida para absorber bien su nutriente. Ya preparamos el samjang. Muy fácil, ¿verdad? El uso del samjang es variado. Hoy disfrutaremos con carne y arroz. Marinamos la carne de res con un poco de sal, pimienta molida y aceite de ajo molí. Unos minutos después, asamos. Ponemos arroz sobre las hojas de lechuga. Colocamos la carne asada sobre arroz y por último ponemos la salsa sobre carne. Como ven, se ve muy bonito, ¿no? Sam es una manera de consumir alimentos en el que se envuelven alimentos con las hojas de verduras como lechuga o algún ingrediente que se puede envolver. Si ustedes son veganos o vegetarianos, también sin carne es ideal. Para la gente que no quieren verduras, con este samjang van a comer muchas verduras. Estoy segura. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!